hola amigos youtube soy franca pox y estamos en un vídeo extraño como siempre que ha oídos extraños y este vídeo extraño es un tanto curioso porque les quería decir que bueno bueno lo puse por twitter miles de veces solo que como no toda la gente me sigue en twitter no lo ven entonces pues lo puse miles de veces en twitter mi pc se rompió ahora les voy a explicar por qué brevemente y rápidamente y también les voy a decir otra cosa ok como ven del título en actividad del canal tranquilos tampoco hace una inactividad muy grande tal vez pero no los bueno mira primero mi pc se rompió la gente que entiende de pc sabrá que bueno lo que pasa es que no me deja aprender la pc aparece un pantallas azul y bueno yo estuve investigando bastante y creo que lo que se debe es que mi tarjeta gráfica es tan potente que mi fuente de 500 watts de no la aguanta entonces no no puede prender la pc con la tarjeta gráfica porque yo la desactivo y prender o entonces pues algo de la tarjeta gráfica es bueno eso es lo que le pasa a mi precio si usted tiene alguna solución me dicen por favor y bueno lo que le iba a decir es el tema del título de vídeo en actividad bueno mi pc tengo que llamar el técnico y todo para ver qué puede hacer si se puede arreglar si tengo que pagar no lo sé entonces las malditas motos malditas motos cada rato voy a grabar siempre pasa una maldita moto bueno entonces más o menos no sé por cuánto y la actividad pero más o menos de una semana tal vez más tal vez menos pero más o menos una semana más para que mi pc se arregle y tal vez en una semana y media dos semanas pueda traer un nuevo vídeo tal vez en menos pero no lo creo entonces tal vez en más también así que cuidado entonces bueno les quería decir eso no quiero dejar el canal inactivo sin que nadie sepa nada no me gusta y bueno como es no no hay intro en el principio porque estoy en otra pc estoy en otra pc de que no viene al canto esta pc no sirve ni para jugar y para jugar ni ni para nada eso no sirve para grabar tengo alcantasia con eso voy a editar y estoy también una imagen fea o linda de fondo entonces pues bueno capaz que no ven ninguna imagen y están viendo el escritorio no creo pero bueno entonces eso es lo que les quería decir que va a haber un poco inactividad tranquilos no va a ser tampoco muy larga voy a hacer todo lo posible para que sea bastante corta pero hasta hoy es domingo cuando estoy grabando esto el lunes mañana voy a llamar al técnico a ver qué puede hacer y si me la pueden arreglar si tengo que pagar no lo sé entonces pues bueno me están escuchando con otra voz porque ésta es otra pc lógicamente como dije y bueno era eso nomás chicos espero que me entiendan espero que me entiendan como dije y bueno nada hasta hasta acá este pequeño vídeo por favor no sé en fin nada no sé de qué será el próximo vídeo ya lo veré la gente me pregunta por su rival ahora no puedo lógicamente me estoy con la pisa rota pero tranquilos estoy trabajando tranquilos aunque el episodio siguiente no va a ser de lo mejor nada no sé no lo voy a dar spoilers bueno nada chicos hasta acá este pequeño vídeo informativo raro pero entiendan como siempre hago vídeos muy informativos rápidos o sea hago muchos vídeos informativos lo siento pero creo que mi canal el más vídeo informativo que en el place pero bueno bueno nada eso no viene el caso ella no me rollo más espero que les haya gustado como ya dije y bueno no sé si le va a gustar pero solo les digo eso y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau espero que me entiendan y bueno chicos perdonen este vídeo corto así y nada si tiene alguna solución o algo díganmelo por ahí o si no síganme en twitter como dije digo siempre y por ahí en twitter me dicen todo les responderé casi todo que me digan o sea todo a no ser que sea alguna cosa rara así que nada como dije chau chicos uff que porquería